Con el cambio de auxiliar de salud de la comisaría de Yaxchal, salió a relucir la falta de lugar para brindar la asistencia médica, siendo que para esto se necesita la presencia de la unidad móvil o que alguno de los pobladores preste su casa, ya que la comisaría municipal funciona como escuela. A su vez, los médicos de la jurisdicción sanitaria recorrieron la obra inconclusa de lo que será el centro de salud de la comisaría, que presenta un notable atraso en su entrega oficial, ya que carece de instalación eléctrica, pintura y mobiliario, donde el problema mayor es la falta de un drenaje y fosa séptica para el baño, ya que debajo de la construcción se encuentra el cenote que alimenta la planta de bombeo de agua potable de la población, motivo por el cual el personal de salud tiene que hacer uso de la unidad móvil para dar consulta, ya que la comisaría funciona como escuela. Los pobladores pidieron al comisario Benjamín Jovil, gestionar ante las autoridades se termina el centro de salud. De acuerdo con datos oficiales del ayuntamiento, la obra fue aprobada el 18 de agosto del 2011, en sesión de cabildo número 33, con un monto de 437.612.84 centavos, a través de un concurso, donde el contrato inicia el 9 de noviembre del 2011 y la conclusión de la obra es el 24 de diciembre del 2011. Sin embargo, podemos ver que la obra no está concluida hasta agosto del 2012.